¿Qué pasa, Enrique? ¿Por qué están aguitados, hombre? ¿Qué te pasa? No, hombre, me acaba de dejar la mujer que más quiero. Y ando aguitado por eso. No, hombre, voy a hacer una canción para que te saques las penas, pelón, hombre. No te me aguites. Está bien, échale, échale, muchachos. Ya está. ¿Por qué rompiste el retrato? Ganaste mucho con eso. Ven, rompeme el corazón y arráncamelo del pecho. Pa' ver si con esa acción queda tu amor satisfecho. Rompiste mi corazón, a romper ese recuerdo. Es una prueba de amor, de un amor que hubo primero. No creas que porque lo rompes, destruyes lo que más quiero. Un retrato es un papel, con mucho significado. Es una prueba de amor, de los que se han adorado. No creas que porque lo rompes, todo quedó terminado. Piensas que te pertenezco porque seguimos casados. No, porque soy tu marido, amarte soy obligado. No significa que te ame el que yo viva a tu lado. Un retrato es un papel, con mucho significado. Un retrato es un papel, con mucho significado. No, porque soy yo. No, porque soy yo. Ya que quien tú es lo soy. Una prueba de amor. No, porque. No, porque soy yo. Gracias por ver el video.